El candidato a concejal por la comuna de Punta Arenas, independiente, apoyado por el Partido Radical, Miguel Ángel Alvarado, más conocido como Centella, señala que durante su campaña ha estado trabajando en entregar apoyo a los artistas nacientes de nuestra región, ya que son muchos los que intentan salir adelante, pero no han tenido el apoyo necesario. Bueno, lo mío es por lo propio, yo soy artista, así que me gustaría mucho poder ayudar y poder participar en potenciar lo cultural, así es que ahí nos vamos a centralizar, aparte, por supuesto, de todo el otro tipo de situaciones o problemas que pueda tener la región en todo ámbito, en las poblaciones, en lo social y en lo que hay que participar, como lo hace cualquier, como se ha hecho siempre, como lo han hecho todos los candidatos y como se tiene que hacer en realidad. En proyectos personales, señala que sigue trabajando en el ámbito del humor y que además está completando promesas pendientes. Además, hay que recordar que fue el flamante ganador del programa Busca Talentos del Canal Nacional Mega, Coliseo Romano.